Música Hidráulica y neumática, unidad didáctica 2, conocimiento de sistemas y dispositivos neumáticos. En esta unidad didáctica, usted podrá reconocer los conceptos y definiciones que se deben tener en cuenta en el momento del seguimiento y desarrollo de cada actividad, a partir de normas, ejemplos y selección de diferentes dispositivos para el incremento de la productividad y seguridad personal, siempre teniendo en cuenta los métodos. Los contenidos tratados en esta unidad buscan responder preguntas como ¿Qué es la neumática? ¿Cómo se mejoran los sistemas de transporte neumáticos? ¿Cómo se compone un sistema de generación de aire comprimido? La respuesta a estas preguntas logran fomentar las bases para la buena gestión y selección de dispositivos neumáticos involucrados en el mantenimiento de los equipos del sector transporte. Esto se logra mediante actividades que reforzarán los conceptos en este campo, tales como Revisando mis conceptos de generación y transporte de aire comprimido y analizando mis conceptos de selección de actuadores neumáticos y dispositivos para la alimentación, tratamiento y transporte de aire comprimido, que son actividades que fomentan la identificación de los componentes que intervienen en la alimentación, tratamiento y distribución de aire comprimido en sistemas neumáticos, junto a elementos de maniobra y actuación como válvulas y cilindros, básicos para el desarrollo de esta unidad. Los logros obtenidos mediante las actividades de enseñanza te servirán para desarrollar aptitudes para la identificación de sistemas neumáticos que incrementen la eficiencia productiva. Todo esto mediante tu esfuerzo y dedicación constante, no sin dejar a un lado el deseo de aprender y consultar nuevas formas de aplicar estos nuevos conocimientos. En Colombia, el sistema de transporte para carga industrial y de pasajeros tiene como vía principal el transporte por vía terrestre, en el cual destacan los dispositivos neumáticos que hacen parte de los vehículos en el sistema de suspensión. Para los futuros tecnólogos en operación integral de transporte, es indispensable la identificación de estos dispositivos, así como la buena gestión y la operación segura de estos. ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a gestionar aplicaciones en el sector transporte, analizando y seleccionando sistemas o dispositivos neumáticos interconectados. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Identificar los componentes que intervienen en la generación y alimentación de sistemas neumáticos. Seleccionar los elementos de distribución y tratamiento de aire comprimido en las diferentes aplicaciones que pueden intervenir. Determinar los actuadores y válvulas adecuadas teniendo en cuenta sus características. Reconocer simbología y diagramas neumáticos. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas. La primera de ellas se denomina, revisando mis conceptos de generación y transporte de aire comprimido. Y la segunda, analizando mis conceptos de selección de actuadores neumáticos y dispositivos para alimentación, tratamiento y transporte de aire comprimido. En cada una de ellas deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje TIA de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Confrontando mi Saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que irá realizar tareas interactivas de aprendizaje y formativas. Al final de esta unidad también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Reconociendo lo Aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.